Es feo, eh, bueno... Si, el laderón es feo, sino la parte upgradeada, ¿sabes? No creo, no, 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 con tu misma foto, eh, pero en blanco y negro, no. Cuidado, ¿no? Yo lo pego con una foto de Epic. A ver, este coche. Hitbox Octane, ¿me lo puedes confirmar por el chat de Twitch? Yo tengo mi invitado, sí, sí, pero de hecho está con Torre. Te lo confirmo yo. Hitbox Octane... Volkswagen GTI, el Golf este, antiguo. Tiene tres versiones, si me equivoco, o dos. Dos. Y no se siente mal, eh. Lo que estoy probando, por ahora, los 30 segundos que llevo, no están de todo mal. Encima golete, está. Encima golete. Esta es la quinta ranked de la Season, creo, ¿no? Hemos ganado las cuatro primeras. No me parece, por ahora... Bueno, me recuerda un poco al Onda, ¿no? Un poco Onda Civic, ¿no? ¿Cash? Me parece un poco Onda, la verdad. ¿Estás bien, bro? Sí. Yo no te gusta. Vamos a fallar. ¿A mí? Bueno, yo no sé qué estabas haciendo, la verdad. A ver... Me han matado. Es de pase, sí, es el coche de pase. Te dan sus ruedas, te dan cositas. O sea, pase, a ver, siempre es worth it comprarte un pase si te lo quieres comprar, porque te es bueno los créditos que te gastas. O sea, ya con el propio pase te dan como un medio y pico. Así que... Me le pico, te dan mel. No creo que te dan medio y pico. No, no, no. Uy. Bueno. Eso, gold. No, nada. No, nada. Te dan un K. Yo pensaba que te dan 1.100 o 1.200. Te dan 1.000, te dan 1.000. Ahora yo aquí eming. Me ha fundido. Bueno, pasa nada. Fake. No. Coño. Me han hecho todo el fake. ¿Te lo puedes meter tú? Cristi está reming, que sé. Está quedado y no estoy bien. Uy, la verdad es que... bueno. No estoy. Pasa nada, meto yo esto. Tampoco. ¡Madrid! ¡Vaya, atamaya, atamaya! ¡Jua! Cuando uno no estamos poseidos, no pasa nada. Por ende, mid. Ah, vale, vale. Ya decía yo, Álvaro. No, pero esta... Ahora te redimes, eh. Mira que goody te vas a meter. Un Reset Musti. Por cierto, tú, X persona. Gracias por el prank, que no he dicho nada. Se ha suscrito. Muchísimas gracias, bro. Me acabo de dar cuenta que... Vaya ida de olla. Esta es tu streamer. Perdón, perdón. Muchas gracias por el prank. Espero que no se haya ido. Muchas gracias, tío. ¿Qué es por aquí? Amigo, ¿sigues por aquí? Dime que sí, por favor. Este es tuido, sí, que está por ahí. Eso, cold. Ah, no, no, cold. Grande. Muchas gracias. No me das cuenta, perdón. Vale. Después de este partido, vamos a dar notita al coche. De este. De este justo partido. Pero bueno, es jugable. No es el típico tanque ese, como el Harbinger, tío. De mierda. Madre. De verdad. Con respeto a Neon Maxi, eh. Ah, no me dan ni Reset. Sinceramente, la versión 1, que es esta. Supongo que la versión 2 de esta era más guapa. Ahora no me acuerdo como es. Es un poco pocha, eh. Visualmente. Está guay, pero... Un poco... Bueno, a ver, pero la versión 1 y la versión 2, eh. Son una puta mierda de coche. Yo la verdad es que esto no me lo esperaba, eh. Ah, a ver si no. Joder mío. Álvaro, muchas gracias por el Prime. A ti también, guapetón. A ver, yo soy... Pues eso no. Soy de coches largos, ¿no? Bueno. Pero bueno. La verdad es que... Voy yo. No es que me guste visualmente el golf. ¿Qué creas? Ahí está, como se nota, ¿no? A dos puntos de top 100, ¿no? Bueno. Un crack. Ah, que no estamos ni en el top 100. No, no, me refiero. Dos puntos de top 100 en 1v1, ¿no? Ah. Sí. Qué máquina. El coche fue con ganas. Tengo que ver la versión final, ¿no? Porque, por ejemplo, de Honda Civic... Está guay la versión final, no sé. No tiene nitro eso. ¡Aaah! Qué jodazo. Un poco pocho, la verdad. Pero mira, con el style, eh. ¿Cómo que una mierda sea un cochazo en la vida real? No te digo que en la vida real no sea un cochazo, no. No. A ver, este es el antiguo. A mí el antiguo en la vida real no me convence, la verdad. Me convence a los nuevos. Opinión personal. Es que respeto a la tuya, ¿sabes? Que respeto a tu, a la mía. A ver si habemos claro aquí. A ver, no. Te la paras. Que flipas. Es broma, eh. No lo jones si es Osvaldo. Que te joda, no Osvaldo. Que formado, bro. Toma Osvaldo, te dedico a esto. Hostia, me han reventado. Pues no me arrespeto, ¿ves? Que ya conozco a Osvaldo. Mira esto, mira esto. No, no se meter un reset, bro. Va, gol. Oye. Oye... No pasa nada. Le va a dar este. ¿Derecha? Soy malo, soy malo, torre. Soy muy malo, bro. Que... Bueno, 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 tío. Me quiero salir de este partido, no quiero jugar este partido. Vamos a acabar este partido ya, tío. Este partido ya, tío, me están humillando, tío. No quiero. Marca ya, marca ya, vamos a acabar el partido. Ya, para. Dios mío. Va a llegar. Uno para uno, ¿eh? Bien, bien, bien. Te están humillando, ¿eh, Torres? Pero por todo sitio. Te le he ya pa' fuera, tío. Acabe ya el partido. Hostia, me he comentado. Acabe ya, acabe ya. Vale, primera ganadora con este coche. A ver, yo le doy por ahora un 6. Primera partida contra gente. Decente. Contra un campeón mundial de aquí, con el Honda Civic este. O sea, el Honda, ¿qué digo? El Volkswagen GTI. Bueno, pues empezamos, empezamos. Pero, ¿me estás diciendo que se saque ese culpa mía? Ya que ha sido una puta mía de la zaqe. A mí que están filming, ¿eh? Bueno, pues el Crew Kill así que ha sido una puta mía. Y le he pillado ahí otra vez. No pasa nada. 1v1. No va a llegar. Está fatal. La metes tú, ¿a que sí? Le voy a meter el Crew Kill, perfecto. Va a ganar si no la metías ya. Me da FPS drops, ¿eh? Han metido algo en el Rocket que va un poco de aquí. Ahí. Esto tiene ángulo, ¿eh? Bueno, me sirve. Va a llegar él, pero... Llegas tú. Ahí viene. Ahí está. Me da el Boca menos. ¿Estoy yo? Ah, sí puede ir yo. No creo, no. Oye, me está dando lagazos, tío. ¿Qué pasa, tío? F***. ¿A Gold? Espérate, vale tú. No estoy bajo. Bueno, este no hace nada. No estoy, no estoy. Puedo que me metáis. Ah, era difícil. Debo pillar el ángulo. Oh, lo he pillado. Lo he pillado, lo he pillado. El GTI, por ahora le da un 6. Para ser un coche de pase no está mal. Me gustaría probar la versión final. Que al fin y al cabo con el Honda Civic me sentía mejor con la versión final que con la otra. Pero no voy a pagar mis créditos, la verdad. Ya subiré y ya lo probaré. Bueno, me acabé de pegar a un lagazo de reset, chaval. Lo has intentado. No, no, que me ha dado reset ese bug. Ah. Lo he entrado yo aquí. ¿Me dio? El gol se da a comer. Me hay que comer. Ah, que he visto que ha hecho ese giro y yo se la a comer. Muy chido, eh. Entra a fledia. No, la Yvoki. A ti le gustas, eh. No, no, que la Yvoki vaya. Eso sí. Sí, hombre. Joder, que flojo de nuevo, bro. Se le da flojísimo para abajo. Espera por el bus ahora. Bueno, no está mal. Hola. Mira que tiro. Casi. Y me pilla el nitro, que falso. Tengo yo. Oh, grande. No me giro yo. Esperate que sigo. Como es que sigo así. Me voy. Hombre. Me soa muy, vamos. Es que... Voy como el puto a Yvoki. Y de la quinto. Especialmente, ¿qué te parece? A ver, no os llevo mejores, pero tampoco es... Horrendo. Está bien. Realmente un poco horrendo. Aprobado, aprobado, pero... Un 6. El típico... Te aprobamos por actitud, ¿sabes? Me han dado humillación. Se pueden ir, si quieren. Puta mierda me ha salido. Mira, ya tengo título. Humillamos un campeón mundial. Es que ya tengo título. Es que ya tengo título. A ver... Por aquí. Por allá... ¡Madre! ¡Qué bote, hombre! No puedo creer. Te la pepo, ¿no? Ya, ¿no? Vamos a tirar. Qué pena, no hay tercer jugador, Scrooge. A ver... Bueno, pues ahí está este, ¿eh? Te va a comer, eh, cien por cien No creo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, el boost! ¿Podrá? ¡Ay, qué mierda! ¿Está ahí, tío? Sí Porque he tirado más humilde, me gusta A ver, lo has echado aposta, ya lo sé Pero qué pasecito, ¿eh? También te digo Bueno, segunda partida Voy a hacer una tercera partida Esta partida está más complicada Y en el mapa nuevo Es que si ganamos esta partida es perfecto Coche nuevo, mapa nuevo Si vamos a ganar, por favor No ha pillado nitro Qué bien, cómo ha jugado esto, tío No, ha notado 1v1, eh Se ha notado ahí la paciencia La paciencia, eh Digo, ese no tiene boost, el otro en backboard Nah, palo derecho Qué bien Lo has visto, eh Qué espectáculo Nada, nota anterior partida Yo le daría otro 6, la verdad Que tampoco nos han puesto mucha rivalidad Está bien, el coche es igual, eh La verdad Voy a entrar otra vez yo Cortón Me suena de apolla, eh Me queda tan mucho O sea Hay veces que O sea, no le doy fuerte Porque le falta apotaje No está fuerte Porque me falta apotaje Pero es que, o sea Darle flojito a aposta Y que se la traen por lo mismo Es satisfactorio, la verdad Sí, la verdad es que sí La verdad es que sí que es satisfactorio Nos han hecho un Spanish Yo cien por ciento de confianza en ti tenía, eh. No, no, yo también. Lo que pasa es que se irá a poner nitro tan... Se la peló. Se la peló, la verdad. Perdón, ¿está respondiendo una cosa? No la ha metido porque otro me ha quedado encima. ¿Cuál? Tampoco, en verdad. Sí, creo que no tengo nitro, eh. Yo tampoco tengo. Ahora sí. Está bien. Está hecho una mierda. Ya lo he visto, eh. El mapa, la verdad, es que no es feo, pero es que me están distrayendo los putos colores. Sí, he dicho lo mismo. A mí que se ilumine la pelota de color verde cuando está sobre todo en el aire, porque refleja como la aurora bonea, lo cojones. O sea, eso. Sí, sí, sí. Me modesta un poco, de verdad. Quitando eso, bastante bien. Aparte de todas formas, bueno. Aparte de todas formas, en plan, noto como el mapa más grande, ¿no? No, es más grande. Incluso a mí, eh. Mira, uno justo lo ha dicho por el chat, da la impresión que sea más grande. Puede ser, no sé. Yo no lo noto, eh. Pero... ¿Torres dice que sí? No sé. Yo creo que sí. No sé, a ver. Después de esas cosas nuestras hay que literalmente... Eso col, eh. Nada malito. No, no, no. Tengo 20 atrás. Claro, es que no tengo, soy yo. Coge, coge. Yo tengo 20. Ahí está. Ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Es efectivo, en teoría. Pues vaya. Es efectivo, en teoría. Con mi buquito, ¿verdad? Tancione yo. Ahí, open. Déjala, déjala. ¿Y eso? Olete. No. La mete propia, por si acaso. Compartimos la misma neurona, sí. La media neurona la compartís, media para cada uno. Más ancho, ¿a que sí? Verá. Realmente más ancho. Agordo el mapa. Más como yo, ¿no? Más gordete. A ver, ¿cómo llego? Como tú sí. No estoy agordo. No estoy agordo. Pongo que no estoy, eh. Estoy rellenito de amor. Qué bien. Oye, no. Yo de tristeza, no te fracaso. Jajaja. 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 A ver, uno, uno, uno. Hola. Oye, tío, deja de dormir. Ojo. Ahí está, te deja de lucirse. No. No, he tardado mucho. My bad, my bad. Todo bien. Te lo juro, es que en plan como que tardo más en llegar. Me estás rayando muy, Tana. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro. Voy a tirar por mano. La verdad es que se lo voy a ver yo un poquito. Lo podría haber leído, pero joder. Ahí no tendría haberle dado, la verdad. Está enganchado, viene enganchado. Está enganchado, está enganchado. Me acabo de dar cuenta que hemos metido gol, pero no hemos hecho ni una asistencia de los cinco goles. Un individualista, eh. Bueno. Muy rico. Muy rico. Sí, un mío. Sí, rele, que sí. Ahora te da, ¿no? Ostiaaa. Para el otro lado, mi rey. Ostiaaa. Pero es que no le quería dar para adentro, cojones. ¿Cómo coño le voy a querer dar para adentro? Bueno. Dos minutos, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Es verdad, que pereza de gente. Viendo los saques, mierda. ¿Para mí? Tengo boost, eh. Te lo juro que es más grande. Es más grande y me estoy quedando ciego. Una de dos. Creo que se la ha llevado. Se la ha llevado, sí. Está bien. No voy a seguir, ya. No, bueno. Es así. ¿A ti? Ah, fuck. Sí, que no. No tengo boost, nada voy a haber hecho eso totalmente yo. ¿Cómo va? ¿Lo ves? ¿Metes doble? No creo, ¿no? Oh, ching. Ni verdad nada. El segundo va a aparecer. No creo. ¡Dios mío! Estoy tranquilo. Estoy en portería. Hay portero. Sigue habiendo portero. Hay rematador. No hay. Me viene a fallar. Me revienta. Me asesina. Yo no llego, eh. No creo yo, ¿no? Otra vez 1v1play. No, no. Me he calentado ahí, la verdad. Ya corto yo, no pasa nada. Qué bien. ¿Ya llegó? Sí. Y no llego. Bueno. ¿Ya has? No. No, estoy fuerte. Estoy fuerte, estoy fuerte. No, no la meto. No, estoy fuerte. Y la metes. Es muy difícil. Una vez. Estoy detrás, estoy detrás. No, no. Me está costando leer este mapa. No quiero jugar este mapa otra vez. Te lo juro, me cuesta leer los balones. No, no, no. No se le doy. No, no. No puedo ir yo. Pues ya, hay porteros. No, no llego, no llego. ¿Te da mal? No le da. ¿Enfrente? No. Bueno, mira como sigo. Bueno, media. No puedo, me venía a petar, me venía a petar. Hostia, me ha follado, eh. Nada, tranquila. La deja. No creo, ¿no? 8 segundos. No, no. Estaría feo, estaría muy feo. Estaría muy feo. Me voy a abrir un poco, haz normal, haz normal. Me voy a abrirme para la derecha, por si acaso. Haz tiempo por ahí, haces tiempo, tiquití. No, eres un severgüenza, sabes lo que eres. Que siga ahí. Que ya. A ver, tengo 6 de nitro, bro. Nice, bien. Ganamos esta, que era de importante. Vale, a ver, nuevo mapa, roboche. Yo, para hacer el pase, le doy un 6. Visualmente, meh. Jugabilidad, meh. Pero para hacer, pues, novedad. A ver, voy a ver la versión final rápidamente. Yo, quiero decir una cosa. Tú le estás dando nota al coche, pero no le puedo dar nota porque no lo juego. Pero el mapa es una mierda. Esta versión final literalmente es igual, pero con un drone pequeño y el capo distinto. Bueno, sin más. El mapa visualmente está muy guapo. Jugabilidad. Bueno, un 6, un 6 le doy a todo en general. No está mal. Bueno, bien. Sí, Dios. ¡Gracias!